¡El terror empieza de nuevo! Contra Maximilian Pegasus Por las almas De nuestro abuelo De Mokuba y de Seto Kaiba Así que Ya saben como es Si no se han suscrito al canal, ¿qué esperan? Suscríbanse de una vez, denle click a esa campanita Para que reciban las notificaciones de todos los nuevos videos Compartan en sus redes sociales Y revienten ese botón de like Así Y bueno, como saben En la caja de comentarios Obviamente pueden dejar todos sus comentarios Dudas, consultas Etc, etc, todo lo que quieran colocar A ver Destruye tantas cartas Mágicas boca arriba Como controles de adversario como sea posible Si lo haces inflige 500 puntos Todavía, ¿no? Vamos a pasar Así creo que se ve mejor ahí Ajá No puedes atacar en el turno en el que has 1400 1400 Ahora Prefiero destruir ambos No debe ser que lo sacrifique luego Prefiero que ambas se vayan al cementerio Todavía no Prefiero que tenga más cartas mágicas activadas Para que realmente tenga efecto Ok Por lo menos no fue con algo más fuerte Uh Relinky shit Genial Absorbió Si Ok Vamos a colocar esto boca abajo Necesito Un monstruo de 6 estrellas Para poder sacrificar a su Relinky shit Diablos Au Perfecto Ahora Esto es solamente por un turno, ¿cierto? Hasta el End Phase Hola Necesito Al convoca al cráneo O a la maldición del dragón Genial Prefiero deshacerme de este de una vez ¿Cuál tacón? Curioso Necesita dos sacrificios Así que Vamos a activarla A ver 14, 14 Ya Va No Qué estúpido Maldita sea Por darle rápido Qué weibón que soy Oye, oye Oye, de verdad Qué idiota Ahora el imitador Tiene mi mismo poder Maldita sea Joder Joder Puedo activar el ritual De magia oscura Necesito sacrificar 8 estrellas Aún no tengo lo suficiente Pero Otra vez Hijo de tu perrísima madre Sí, sacrifico Curibó Si no saco una buena carta Hasta aquí llegué No tengo lo suficiente Me rindo No puedo hacer más Me rindo Sí Por idiota Se hubiera destruido Sus malditos monstruos Cuando tenía la oportunidad Maldita sea Por apresurado Por apresurado Carajo No puedo hacer nada ¿ boy? Maldita sea Sí Mucho no puedo hacer de momento No puedes atacar en este turno Ay, hijo de perra Ay, hijo de perra No, aún no Aún no Aún no Aún no Aún no, machista Ni lo imaginaba Por 1400 no Atácame, no me interesa Uy, concha la lora Esto se empieza a poner feo Pero van a empezar a atacar directamente mis puntos de vida Siete Hijo de tu putísima madre A ver qué te parece esto Infeliz Ah, no puedo atacar en el turno en el que fue De monas No No ¿La sacrificó en ese espíritu? ¿Y también la sacrificó? ¿Por qué perdí 500 puntos de vida? Nada, para declarar un ataque tengo que pagar 500 puntos de vida Si voy a tener que pagar 500 puntos de vida por cada ataque, será mejor que valgan la pena Ya casi, Yugi, ya casi End Face, se acabó Vale, Face, y vamos a ganarle con su propio monstruo de Toon Así es, Pegasus Toma, 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 toma Imposible, mi ojo, mi máquina, todo me ha fallado, he perdido No se llega a ver el duelo, así que Bueno, vamos a ir por la segunda lucha Que esta vez es de... Vamos a jugar como Maximilian Pegasus contra Yugi Moto Y какую pecar es de... Lo... 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 Activa esta carta, dice, seleccionando un monstruo en posición de ataque boca arriba en el campo. Este monstruo boca arriba no puede ser seleccionado como objetivo o destruido por los efectos de carta de estos los años, a no ser, o ser destruido en detalle. No puede atacar a tu adversario directamente cuando esta carta deja el campo, destruye ese monstruo. Ok, vamos a invocarlo, y por si acaso vamos a colocarla. No, no, no. Bien, no, uff, 1400, estamos igualados. Espada de luz reveladora, no me importa. No, sí. Ah, qué huevón. Ah, qué imbécil. Era cuando la activaba que tenía que negarla. ¿Esto? Super. No. No, sí. No, no. ¡ übr un caso en especial No puedo atacar, así que paso. Voy a proteger a mi carta. No puedo hacer nada todavía. Se acabaron los efectos de las espadas de la luz reveladora. Voy a empezar a destruir a los monstruos de Yugi. Primero el que tiene mayor ataque. No me conviene atacar, solamente voy a estar perdiendo puntos de vida. Ah, no puede ser destruido en batalla. Entonces, ¿qué pasa si ataco? Me la voy a jugar. Bien. Y ahora puedo usar Renace el monstruo para traer de vuelta a su monstruo. 2.800, hijo de tu madre. Activo mi ritual. Y me hago con tu monstruo, Yugi. Cuenta yo porque no puedo atacar. No puedo atacar, no puedo atacar. No puedo atacar. Creo que tu haces gracias. Muy buenas dudas. No puedo borrar. Yugi. ¡Mervalo! Voy a traer de vuelta tu propio monstruo, Yuji. ¿Por qué lo único que puedo atacar es él? Es raro, creo que hay un bug ahí Es que porque cuando esta carta está... Ah, no puedo atacar directamente a mi adversario, con razón ¡Mano oscuro, ataque de magia oscura! ¡Ataca a tu interior de la deuda! El dueño Yugi. Si todo va bien, debería ganar este duelo. Si todo va bien, claro. Bueno, sobreviviste un turno adicional por si acaso. No sabía si me podías volver a tocar el soldado gigante de piedra o tal vez la dama elfa. Que también tiene 2000 de ataque. Así que si todo va bien, en el siguiente turno, bye bye Yugi. Bye bye Yugi, trampas locas. Por las fugas, eh Yugi, ríndete, mejor ríndete. Uy, ¿quién es este? Uy, interesante. Vamos con el mago oscuro. Su ataque de magia oscura. Voy a pasar un turno más. Tal vez la esté cagando, pero... Quiero ganarle a Yugi con... Quiero ganarle a Yugi con el mago oscuro. ¿Qué hace esta carta? Nah, da igual. Vamos a acabar con él. Me había olvidado de esto también. Y ahora sí, mago oscuro, ¡acaba con Yugi! ¡Bum! Y eso se merece un like por haberle ganado a Yugi con su propio mago oscuro. Aunque sí, debía haber sido más rápido porque no me daba cuenta que podía haber atacado a todos los monstruos de Yugi con el combo al cráneo de calicatura. Y luego con el mago oscuro iré nermando más rápido sus puntos de vida. Pero bueno, al final le llegamos a ganar a Yugi y eso es la que cuenta. Yugi trampas locas, perdiste. Y en el próximo capítulo empezará todo lo que es la saga de Ciudad Batallas. Enfrentando primero al bandido Kid controlado por Marek. Así que eso lo vamos a ver en un próximo video. Cuídense mucho, nos estamos viendo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!